El sub-prefecto Richard Díaz viene realizando la visita a los lugares donde se anuncia un posible bloqueo de carreteras por el paro nacional. Asimismo manifestó que en el sector peaje, Óvalo Cascas y Óvalo Cartabio se viene dando el tráfico con normalidad. El día de hoy ya estamos aquí en el Óvalo del Cruce de Cascas para verificar que gracias a Dios por el momento todo está con normalidad, ya que Chicama ha sido focalizado como uno de los sitios de paro, ya que se anunciaba la presencia de ronderos, de sindicatos también, eso es lo que se está anunciando. Ya a nivel provincial, bajo la orden del doctor Villazón, que es el sub-prefecto provincial, ya tenemos en cada distrito, están focalizados los puntos. Nosotros ya venimos verificando desde el peaje, hemos ido igual al otro Óvalo que está cerca para entrar a Cartabio, igual Chiclín, lo estamos verificando y tratando de morir. Ahora ubicados justamente en el Óvalo de Cascas. Ahorita justamente estamos ubicados en el Óvalo de Cascas para verificar y como tú ves, todo está siendo transitado de la mejor manera. Esperemos para mañana más tarde no haya conflicto ni nada por el estilo que pueda ocasionar atraso para nuestra población. Claro, perfecto. Entonces, los puntos claves, digamos, en el peaje, todo está tranquilo, en esta zona que estamos ahorita ubicados, que es en el pase justamente para el desvío a Cascas, todo está a una normalidad. Ahora, ¿cuál es también el trabajo que ustedes van a realizar durante este día, de repente, a seguir supervisando? Sí, estamos supervisando, ya estamos haciendo el trabajo, como te digo, coordinado con la policía, ya el teniente gobernador igual de Sausal está haciendo el trabajo para todo lo que es el camino de Cascas, igual la de Pampa de Jagüeya también ya me está mandando el reporte. Hasta el día de hoy, como te vuelvo a repetir, gracias a Dios, estamos trabajando de la mejor manera, coordinado en beneficio de la población, ¿no? Y en este caso de los transportistas también, que vienen y llevan el día a día también para otro rumbo, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, este es un trabajo coordinado, esperemos que no... Que no haya presencia de los huelguistas, claro, de la huelga que se puede hacer, ¿no? Del paro. Entonces, es lo único que buscamos, ¿no? En este caso, ¿no? Por último, indicó que están atentos tanto la policía como su persona para garantizar el tránsito y evitar cualquier interrupción de carreteras. Sí, bueno, es lo que se ha anunciado, pero siempre vamos a estar prevenidos, ya la UCE también igual está por aquí rondando, ¿no? Si es que se daría algo, inmediatamente comunicamos a la provincia para que se pueda dar el apoyo policial, pues, ¿no?